La gente de Patreon ha hablado y el video del mes de julio que sale en agosto es sobre qué variantes puede tomar la serie de televisión ahora que el cómic ha terminado Bien, ese tema es muy interesante y estoy seguro que a mucha gente le va a gustar y es que desde el mes pasado cuando terminó el cómic he tenido muchos comentarios de gente preguntándome cómo podría seguir la serie ahora que no existe el cómic que ya terminó Así que vamos a hablar un poco de esto ya que es el video mensual de Patreon Pues bien, antes de empezar debo aclarar algunas cosas para quienes no han seguido el cómic o no saben cómo terminó Rick y las comunidades conocen al Commonwealth que es una comunidad de 50.000 habitantes los cuales están gobernados por Pamela Milton De hecho ella se llama la gobernadora del Commonwealth así que hay como que ese paralelismo con el gobernador Pero bueno, el tema es que Pamela Milton no es querida por el pueblo ya que al fin y al cabo ella como que es muy de la clase social alta y hay mucha desigualdad económica por así decirlo dentro del Commonwealth Tienes a Pamela y a su hijo que tienen una buena cantidad de cosas y al resto de gente pues que simplemente no le gusta como es y es por esto que Rick se encarga de quitarla del poder de forma pacífica de hecho no fue por la fuerza y el hijo de Pamela, Sebastián como estaba molesto por esto dispara a Rick en su habitación mientras dormía como una forma de vengarse y lo mata Luego de esto hay un saludo temporal de como 20 años más o menos donde podemos ver que el mundo ha cambiado gracias al sacrificio que hizo Rick lo cual quiere decir que el Commonwealth una vez Pamela fue quitada de la presidencia por así decirlo, se ha hecho tan grande y terminó ayudando a tanta gente que a día de hoy los caminantes son algo extraño que nunca se ven en las comunidades de hecho el hijo de Maggie, Herschel Jr. tiene un circo andante de caminantes por lo cual la gente puede pagar para verlos de cerca ya que son como una especie de atracción a día de hoy Carlos es el protagonista y se ha casado con Sofía y tiene una hija que se llama Andrea ambos viven fuera de la ciudad en una especie de granja y es por esto que el último cómic se llama así para que se hagan a la idea la presentación del Commonwealth debería ocurrir más o menos por la segunda mitad de la temporada 11 por ahí, considerando que de seguro la guerra de los susurradores terminará en la temporada 10 y lo que viene después de la guerra seguirá en la primera mitad de la temporada 11 yo creo que es lo más probable que el Commonwealth sea en la segunda mitad de la temporada 11 así que tendríamos toda la temporada 12 para terminar con la historia si es que la serie siguiera al material del cómic y es aquí donde viene mi opinión completamente impopular yo personalmente creo que The Walking Dead no acabará de esta manera y menos en la temporada 12 y si, ya sé que hay mucha gente que va a decirme que yo como hago videos de The Walking Dead mi opinión no cuenta porque de alguna manera es mi trabajo hablar de la serie así que voy a decir que no va a terminar he recibido ese mensaje un montón de veces y es porque la gente suele tener en cuenta que The Walking Dead es una serie que ya está a punto de terminar que quieren que termine ya en la temporada 10 que está a punto de salir pero yo personalmente no creo que termine en la temporada 10 ni en la 12 porque a día de hoy la historia de la serie es completamente distinta a lo que era el cómic ni siquiera se parece un poquito de hecho los personajes principales de la trama del Commonwealth y lo que viene después de esto ya no existen en la serie Carl ha muerto, Rick se ha ido que sí podría volver pero a ver, si el Commonwealth será en la temporada 12 se dudo mucho que Rick alcance a llegar a esa historia y que muera durante esa historia no, no tiene sentido Sofía también murió en la temporada 2 junto con su reemplazo quien era Enid que también murió y es simplemente imposible que AMC pueda dar este final para la serie o al menos no por ahora y a ver, antes de continuar en serio, si piensan que el rating de The Walking Dead bajando a los 5 millones es un problema para la serie y para su continuidad entonces tienen que haber Fear The Walking Dead tiene un millón y medio y la han renovado para una temporada 6 así que, por favor gente, en serio sé que mi opinión puede que no la tomen en cuenta no tomen en cuenta mi opinión por ser mía si no vean los hechos es muy difícil que AMC decida terminar The Walking Dead en 2 años o en 3 años más considerando que hay un spin-off nuevo que va a salir en el 2020 así que, obviamente AMC va a continuar con The Walking Dead hasta que se le acabe cualquier tipo de posibilidad de continuar con la serie para bien o para mal esto va a terminar siendo así si yo sintiera que The Walking Dead ya está a punto de acabar se los diría, en serio no es porque al hacer videos estoy como una especie de negación o algo por el estilo no, sería sincero pero bueno volviendo al tema estoy de acuerdo que de seguro el último capítulo de The Walking Dead va a ser parecido al último cómic solo que van a cambiar a Carr por Judith ya que nos viene diciendo desde la temporada 9 que ese personaje va a ser uno de los protagonistas para el resto de la serie pero el camino que va a tomar para llegar a este final va a ser completamente distinto y sí, es muy triste que nunca veremos esta versión de Carr viejo del cómic ya que es extremadamente genial y aún no me siento 100% confiado que ver a Judith en ese papel vaya a ser igual de emotivo ya que es un personaje más nuevo que nació después del inicio del apocalipsis mientras que Carr pasó su infancia los mejores años de su vida por así decirlo huyendo de zombies y esto de aquí es algo muy importante porque el último cómic se centra muchísimo en esta idea que Carr quiere hacer que la gente recuerde a todo el mundo cómo era la vida cuando empezó el problema y exactamente qué fue lo que hizo Rick por las comunidades es algo muy importante es el tema principal de todo este número cosa que Judith podría llegar a ser pero nunca va a ser lo mismo pues los primeros recuerdos de ella han de ser dentro de Alexandria cuando todo estaba más seguro mientras que por ejemplo para Carr sus recuerdos son todas las muertes de todos los personajes o sea el car del cómic mató a Benny Billy es un recuerdo de él Judith nunca hizo eso así que no, no va a ser lo mismo después de los Whisperers va a continuar el Commonwealth y todo pasará igual que en el cómic hasta lo que sería la muerte de Rick desde ahí realmente no tengo idea de cómo pueden cambiarlo la verdad o hacer que tenga algún tipo de impacto similar dentro de la historia pero como les digo Rick es alguien tan importante dentro de la trama del Commonwealth que puede ser que ni siquiera aparezca esta historia hasta que Rick no haya llegado a la serie o también puede ser que la trama del Commonwealth sea completamente distinta al cómic y sea algo más similar a una extensión de lo que terminó pasando en el material original en el último cómic se puede ver que hablan de una nueva comunidad que se llama la Alianza de Occidente y el Commonwealth como que está realizando tratados con la Alianza van a crear un ferrocarril para que Estados Unidos vuelva a estar conectado otra vez y yo creo que podrían ir por este rumbo que Eugene comience a hablar sobre el ferrocarril de unir a todas las comunidades colocar nuevos villanos nuevos peligros y que la historia se centre más en hacer el universo de The Walking Dead mucho más grande de lo que fue durante la temporada 6 y 7 porque en esa oportunidad no es que solamente encontrarán tres comunidades dentro de Washington sino que van a ser alianzas que crucen Estados Unidos de océano a océano es algo muy grande y creo yo que tiene material para que la historia continúe por más tiempo lo que me interesa de estas posibilidades es que si AMC quiere mantener The Walking Dead al aire sí o sí tendrá que inventar cosas nuevas como les digo la historia original se nos acaba en dos años Robert Kierman a día de hoy está libre así que podrían preguntarle qué otras cosas querría poner qué otros temas le hubiera gustado tocar y cosas por el estilo y es una suerte que a día de hoy tengamos a Angela Kang como showrunner de la serie porque tengo confianza en que ella puede llegar a hacer bien las cosas que vaya añadiendo la temporada 9 en mi opinión es un claro ejemplo que Angela Kang puede llegar a hacer que The Walking Dead tenga mucha más calidad de lo que tenía antes y que la gente que ya no lo ve se quite la venda de los ojos ese tipo de prejuicio que tiene contra la serie y regresen a verla porque en serio a día de hoy está mucho mejor pero por ejemplo si es que llega a estar Gimple para este punto de continuar con The Walking Dead yo creo que el futuro de la serie estaría muy complicado una cosa más que añadir es que tenemos el tema de Rick regresando a reencontrarse con su familia y esto podría añadir cierta emotividad aunque no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir esto lo bueno es que si The Walking Dead quiere ir por ese camino tiene una historia nueva que explorar antes o después del Commonwealth quieran que no la historia de Rick es algo que solamente está en la serie de televisión y A&C puede aprovechar en cualquier momento para poner más relleno y hacer que la trama del Commonwealth suceda después de eso o colocar relleno después del Commonwealth siempre tenemos la posibilidad de que A&C termine tocando el tema del origen del virus y mucha gente le gustaría eso yo incluido quisiera que al menos expliquen cómo empezó cuáles son las razones de su existencia cosas como esas cosas básicas porque honestamente The Walking Dead a día de hoy podría estar explicando el origen del virus y yo creo que mucha gente estaría interesada en eso con la serie de televisión creo yo que es más fácil porque es como una película pero el cómic es como que su propio universo y Robert Kirkman ya ha dejado bien en claro que nunca expliqué el origen del virus nunca lo ha dicho pero las acciones hablan más fuerte que las palabras en este caso y ahora sí ya para terminar un final que podría tomar The Walking Dead es que Rick se encuentre con su familia con Michonne con Judith y ya porque carno está desechar completamente toda la idea de Rick muriendo para salvar las comunidades que haya un saldo temporal como en el cómic y podamos ver a un Rick un poco más viejo viviendo el último día de su vida y que durante este episodio se muestre verdaderamente todo lo que se ha logrado como ha cambiado el mundo desde el inicio de la serie que era todo un caos hasta el final me parece que en sí la historia de The Walking Dead es esa no creo que sea explicar el virus es una añadidura eso ahí podría venir después pero al fin y al cabo el rol principal de The Walking Dead la razón por la cual The Walking Dead existe es para mostrar como la gente reaccionaría y como se reconstruiría la civilización después de un apocalipsis zombie esto de aquí es verdad tanto para la serie de televisión como para el cómic y yo creo que al menos ese tema se va a mantener en el final de la serie como les digo puede ser similar al final del cómic o puede ser que simplemente que Rick llegue salte en unos 5 años por ejemplo y que se pueda ver como una especie de epílogo como han cambiado los personajes y las comunidades como el mundo en general es un lugar mucho mejor porque Rick Grimes sigue con vida así que nada gente espero que les haya gustado este video si es así por favor me dejaron me gusta ya saben que eso me duele muchísimo pueden comentarme su opinión sobre ese tema como creen que The Walking Dead puede terminar y que pasos puede seguir ahora que el cómic ha terminado un saludo para los patrocinadores del canal quienes son Alan Maillet Daniel González Dave Evelia Fernández Devin Cárdenas Fernando Correa Barrero Juan Huerta Ahumada Joel Dueñas Julio Caballero Torres Loren Luis López Román y a la gente que me apoyó con Super Chat en el directo del día 28 de julio quienes son Esteban Sandoval Leonardo Guerrero David Katz Chris Palos Medina y Especie como siempre les digo no olviden suscribirse al canal para ver los videos de The Walking Dead Español aquí es Chico Black y te mando un buen día adiós Chico Black 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 Chico Black